Advierten que el parásito toxócora que se encuentra en las heces de los perros pueden causar ceguera y lesiones al hígado y pulmón. Las personas pueden contagiarse con facilidad, en especial los niños. Los principales focos de infección son los parques de la ciudad. Justamente el tema de tener sobrepoblación canina da consecuencias ecológicas. Una de ellas es esta, la contaminación de parques por parte de huevos de un parásito que se llama toxócora canis. Este parásito es un parásito exclusivo del perro, sin embargo puede contagiar al ser humano. En el ser humano no se va a desarrollar el parásito adulto, pero sí va a ocasionar lesiones en el hígado, lesiones en la retina, en el ojo. La sintomatología es variable. Al ocuparse en la retina va a ocasionar ciertas lesiones y si es que sea en un punto importante de la retina podría incluso provocar ceguera. El ingreso del parásito al organismo es simple, solo con llevarse la mano a la boca una vez esté en un parque. Cuando la toxócora entra en el cuerpo puede alojarse en cualquier órgano y si lo hace en el globo ocular provocaría ceguera. El doctor Jorge Sánchez también advierte que para que los parques se desinfecten del parásito tiene que pasar entre 8 a 10 años. En el caso del propietario, bueno, ser responsable, llevar una bolsa para poder eliminar estos desperdicios, desparasitar periódicamente a su mascota y en el caso del manejo de parques pues hay que hacer una desinfección del parque, movimiento de la vegetación para que de esa manera evitar y sobre todo hacer un monitoreo constante ya que un parque que está contaminado debe pasar aproximadamente entre 8 y 10 años para que esté libre de este parásito. Recomienda a los dueños llevar una bolsa para que sus mascotas depositen sus heces y si no quieren cuidar a más cachorros o felinos procedan a esterilizar a sus animales. Para ello se realiza la tercera campaña de esterilización de perros y gatos de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde hasta el 22 de agosto. Las personas interesadas pueden llevar a su mascota a la clínica veterinaria de la Universidad Católica Santa María ubicada en Urbanización San José C14 Humacoyo.